Breider Miguel Rodríguez Guevara, alias Pajarito, quien es el presunto responsable de la muerte de Leider Patillo Guzmán, fue enviado a un centro carcelario por un juez con función de control de garantías por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de arma de fuego en Tamalameque, Cesar. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Breider Miguel Rodríguez Guevara, alias Pajarito, como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de armas o municiones. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los hechos ocurrieron el 19 de octubre del 2023 en el barrio El Cerezal de Tamalameque, Cesar, hasta donde habría llegado Rodríguez Guevara y utilizando un arma de fuego le propinó varios disparos a Leider Patillo Guzmán, quien fue trasladado al hospital de la localidad, a donde llegó sin signos vitales. CNC Noticias conoció que la víctima estaba recién salida de la cárcel cuando fue atacado a bala, mientras se encontraba sentado en la puerta de su casa. La captura del procesado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional el pasado 21 de febrero, en cumplimiento de una orden judicial cuando se encontraba en un sector del barrio Comehén de Tamalameque. En desarrollo de las audiencias, el implicado no aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.